Volvemos a tener una reflexión muy interesante, una vez más, de la mano de Amy Hainin, ya sabéis, la co-creadora o madre de la saga Uncharted. En este caso nos comenta, y es algo que ya hizo referencia, y quiero recordar en el Game Lab de Barcelona de hace ya algún tiempo, en el cual considera que los desarrollos triple A a día de hoy no son sostenibles, y aporta razones muy interesantes que ya no solo se quedan en el aspecto económico, sino que también en el aspecto de afectación laboral a los diferentes desarrolladores. ¿Recordáis el concepto del crunch? Entrar en pequeños procesos laborales eternos, es decir, desarrolladores que pueden llegar a trabajar 80 horas laborales en una semana porque se acerca al final de desarrollo de un videojuego y quieren que dicho videojuego salga el día X, algo que es, sin ningún geno de dudas, una sobreexplotación de lo que vendría siendo dicho sus propios trabajadores. Amy Haney lo deja claro y entra en este territorio, algo que me parece muy interesante que analicemos, que miremos todos juntos. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenido a su nuevo video, bienvenido a su nuevo video de opinión, más información, y sí, estamos una vez más aquí hablando de palabras de Amy Haney, que está cogiendo bastante protagonismo en este principio de año, recordad, no hace tanto también hicimos el video en el cual ella hablaba y analizaba la posible pérdida o las diferentes dificultades que tenía el videojuego tradicional de seguir adelante partiendo de la base de la obsesión de la duración en las diferentes compañías, barra también jugadores y peticiones de la comunidad. Esto no es solo obsesión, digamos, de las compañías, sino que también hay una comunidad muy amplia detrás, un porcentaje muy amplio de jugadores que relacionan esto, ¿no? Y lo estuvimos hablando que la duración como si fuera algo así como directamente proporcional a la calidad de un videojuego o algo que ya dejamos claro, tanto en la reflexión de Amy Haney como en el vídeo que hablamos acerca de la duración de Days Gone, donde hicimos esta pequeña reflexión sobre todo esto. Dicho, básicamente, contextualizando la llegada de Amy Haney, las palabras últimamente van en esta línea, una persona, ya sabéis, muy experimentada, una persona que ya tiene cierta experiencia en el mundo de los videojuegos, vuelvo a repetirlo, creadora de Uncharted, e incluso que trabajó bastante tiempo en el proyecto cancelado de Star Wars The Visceral Game, cree y vuelvo a dejarlo claro que el desarrollo actual de las superproducciones o AAA no son sostenibles y que las prácticas, por así decirlo, como el crunch, recordad, estas jornadas laborales intensivas, no se pueden mantener durante mucho tiempo. Y vamos a empezar con las palabras textuales e iré haciendo pequeños parones y comentando, ya analizando y reflexionando sobre los diferentes puntos, que vuelvo a repetirlo, muy interesantes. Creo que siguen funcionando de esta manera porque tienen compañías y equipos establecidos y eso es un recurso que no quieren perder. Empezamos por este punto, porque mucha gente puede pensar, hombre, Ken, esta tía se le está yendo a la olla, porque, ¿y cómo justificas que no es sostenible? Y vemos como muchísimas compañías lo están haciendo, de hecho Capcom acaba de sacar de Game of the Cry 5, que es una superproducción, Days Gone va a ser una superproducción, ¿no? Y día tras día estamos viendo muchísimos videojuegos que son superproducciones. Eso es algo que mucha gente puede preguntar. En este caso, Amy Haining, para justificar todo esto, nos dice que las compañías ya han hecho una inversión en lo que vienen siendo esos equipos de desarrollo, porque digamos que era una forma que antes sí que era sostenible y se ha seguido manteniendo inversión en la misma y que, claro, si tú coges ahora y tiras por tierra, digamos, los diferentes equipos de desarrollo que tienes, en parte estás perdiendo esa inversión que hiciste en la creación de los mismos. Pero claro, a mí me vienen ejemplos que sí que van en la línea de demostrar las palabras de Amy Haining, ¿no? Que por ejemplo, lo hemos hablado, el cierre de desarrolladoras como Visceral Games, ¿no? Electronic Arts coge y dice, no, no, déjate de sacarme single player sin más, vamos a cerrar Visceral Games, ¿no? Y luego es la demostración también de que han puesto a Bioware a trabajar en desarrollo de un videojuego, o por lo menos ya, que ya ha salido al mercado, que es Anthem, que sí que es cierto que es un videojuego, que es una superproducción AAA, que lo que puede tener ayudas de financiación mediante lo que serían micropagos, etcétera, un mundo como servicio, videojuego como servicio, que se va actualizando y con ello también se van actualizando dichos beneficios. Esto va en la línea. Cuando Amy Haining está hablando de AAA, no solo está hablando de AAA, está hablando también de AAA single player, ¿vale? Que es un videojuego que tú lo sacas al mercado y se vende X y ya no da más beneficios. Sí que es cierto que si tiene mucho éxito, sí que va a ser sostenible, esto es algo que tenemos que tener claro, por ejemplo, Goto War lo ha sido, por ejemplo, The Witcher 3 lo ha sido, The Witcher 3 lo ha sido, pero claro, el problema es que se genera también una especie de efecto embudo en el cual, claro, no todos los videojuegos pueden llegar a vender bien y esto genera muchos fracasos y esto genera también muchos disgustos y también, dentro de todos estos fracasos que os comentaba, pues despidos y por desgracia una sensación de que con este tipo de videojuegos no puedes llegar a fracasar en ventas porque las consecuencias pueden ser muy, pero que muy negativas. Vamos a continuar con las palabras de Amy. Parece algo inevitable, pero el coste de desarrollo y mantener a toda esa gente en el equipo, especialmente en las áreas grandes, no es sostenible. La solución que nos propone es básicamente seguir el modelo de la televisión y el cine, que es externalizar más. Obviamente, eso requiere un gran cambio en la industria, probablemente también ir hacia la sindicalización, pero tendrías más socios externos o desarrolladores freelance. Como parte del equipo harías más cosas con el desarrollo distribuido. Todo esto, para que os hagáis una idea, nos permitiría bastante más flexibilidad a la hora de encarar todos estos retos. Incluso si mi deseo es trabajar en un estudio pequeño, no es porque quiera ver la industria contraerse y empezar a externalizar. Parece algo inevitable, es más sólido asociarse. Estas serían las palabras de Amy Hainin, para que os hagáis una idea. Y todo esto va en una línea que tampoco tenemos que, digamos, obviar. Porque entramos en un territorio de analizar lo que sería el mundo de los videojuegos de una manera muy superficial. Y tenemos también que entrar y analizar lo que es la complejidad de los diferentes desarrollos y cómo todo esto va a cambiar con el tiempo. Porque en muchos casos, cuando hablamos de cambios, nos viene a la cabeza las nuevas generaciones, nos viene a la cabeza el streaming, nos viene a la cabeza este movimiento híbrido, nos viene a la cabeza cómo van a ganar pesos servicios como el Xbox Game Pass, como los diferentes, vamos a llamarlo, Netflix de los videojuegos, inclusive el efecto Google que os hablaba en el vídeo anterior, cómo también puede tener su importancia. Cuando hablamos de cambios nos viene a la cabeza todo esto. Pero también tenemos que ver cómo también puede y parece ser que por el modelo de negocio, por las dificultades económicas a la hora de generar triple SaaS, por el riesgo que supone a la hora de entrar todos estos retos, podemos también ver un pequeño cambio en la estructura de lo que sería el desarrollo de los videojuegos. También por eso estamos viendo cómo día tras día todo se focaliza, todo se redirige más en la dirección del videojuego como servicio. Algo que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero está yendo en la línea de lo que están haciendo muchas compañías, vuelvo a poner el ejemplo de Electronic Arts. A mí me sigue encantando y me sigue fascinando y que nadie entienda mis palabras como porque el que no me conozca, el que pueda entrar en este vídeo y no conocerme, puede pensar, hombre, este tío, este tío de los juegos single player no le molan mucho y está dando voz a una chica que igual no le molan tanto. No, no, es que tanto Amy Heining como yo probablemente somos personas que nos apasionan en el mundo de los videojuegos en este sentido, en el sentido single player. Es mi mundo favorito dentro de lo que serían los infinitos mundos que podemos disfrutar en nuestro maravilloso hobby. De hecho, es así como me gusta sentirlo, como una aventura, como que avanza, como una narrativa, como una historia que me explica algo que yo juego interactivo y soy el protagonista. Es que para mí es lo más grande que hay a nivel de ocio en el mundo, ya no solo, propiamente dicho, en nuestro hobby. Y en el caso de Amy Heining, si encima ha creado la saga Uncharted y estar en un desarrollo independiente que va en la línea de lo que ella le apasiona, que muy probablemente, 100% seguro, va a ir en la línea de lo narrativo, va a ir en la línea de lo profundo en este sentido, pues está claro que tanto a ella como a mí nos duele todo esto, nos duelen todos estos movimientos, no nos vamos a engañar, a nosotros nos encantaría. Y digo, a nosotros, incluyéndola a ella, porque vamos, es que estoy convencido, ¿no? Pero es la realidad. Y ya sabéis que aquí en el canal lo hablamos todo y yo no vengo a obviar la realidad ni porque a nadie le pueda disgustar, ni porque me pueda disgustar a mí, ni porque nos pueda disgustar a todos. Hay que hablarlo, hay que analizarlo, hay que sentarlo con madurez. Y que estos nuevos, vamos a llamarlos, servicios, donde se pueda hacer fuerte el mundo de los videojuegos, como el Xbox Game Pass, pues pueda dar fruto a la ayuda de muchos desarrollos single player. Y esto es bueno y es positivo, ¿no? Porque ya lo hemos hablado también con anterioridad. Cuanto más desarrollo single player haya, más variedad va a haber dentro de este catálogo, porque no tiene razón de ser muchos videojuegos multijugador, porque se estarían haciendo competencia entre ellos. Porque ya sabéis que el concepto de videojuego multijugador es tener muchos usuarios que igual solo jueguen a uno, dos, tres juegos. Entonces digamos que con todo esto tampoco vamos a tener una variedad notable. En cambio, si haces muchos videojuegos single player, eso sí, muchos de ellos, estoy convencido de que van a ir en la línea de corte AA, esto también hay que decirlo, se va a recuperar el videojuego AA, es decir, no una macro producción, pero estoy convencido que sí que van a seguir habiendo triples astochos, sí que van a seguir habiendo macro producciones, que sobre todo van a ser, digamos, el caramelito para que tú te suscribas o para que tú te sigas comprando un software o un servicio, un hardware o un servicio determinado. Pero que igual el negocio cambia en el sentido de que tú antes podías generar una macro producción para que esa propia macro producción fuera sostenible y con esa macro producción, vamos a decirlo, tú obtuvieras beneficios, pero es que igual ahora esas macro producciones van en la línea de que tú te suscribas a un servicio o de que tú te compres una consola y ya con eso se rentabilice, me explico, ¿no? Un poco de cambio de paradigma de la estructura de cómo conocemos el mundillo de los videojuegos y cómo se distribuyen o cómo se generan estos nuevos desarrollos. Veremos a ver cómo va todo en la línea. Vuelvo a repetirlo, últimamente los vídeos van en la línea de cambios, pero que estamos en esta época apasionante y también difícil de analizar en la que el mundo cambia, pero nosotros tenemos que estar, por supuesto, dando voz a este cambio. Y esta es toda la información que os traigo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le deis, si no os ha gustado, le deis like, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!